Consentir el uso de la marihuana en México sería una burla para las Fuerzas Armadas, aseguró el grupo Sin Mota Somos Más. Las Fuerzas Armadas han aplicado durante muchos años, todo un esfuerzo por combatir los centros de cultivo de marihuana, por aplacar la expansión de los estupefacientes en general, y yo creo que ese esfuerzo no se puede desconocer con una iniciativa que busca una intencionalidad económica. Yo creo que es un insulto a las Fuerzas Armadas. Sin Mota Somos Más es una organización integrada por empresarios, padres de familia y expertos en salud, quienes exigen al Congreso de la Unión ser muy claro en los términos que se utilizará en el proyecto de ley. Marihuana medicinal, eso no existe, porque marihuana es la mezcla de tallos, flores y las hojas de la planta cannabis activa con un alto contenido de THC para intoxicarse. Eso no es medicinal, y eso provoca graves daños a la salud, que ya están muy bien identificados. Además señalaron que el consumo de la hierba tiene consecuencias en materia de salud. Y sobre todo en área cognitiva. El deterioro de funciones mentales de la gente que consume marihuana es muy grave, a largo plazo evidentemente. El otro grave problema es que la marihuana dispara la psicosis, especialmente la esquizofrenia. Tanto el gobierno federal como el Congreso de la Unión iniciarán un análisis sobre la regulación de la marihuana a partir del próximo 26 de enero.